Gracias, José Luis. Buenos días, Julieta. Buenos días, Abel, Diurca y doña Susana. Gracias por la invitación y buenos días a todo el pueblo dominicano y muy especialmente a los abogados y abogadas del país que aspiran a que a partir de mañana a las 4 de la tarde se produzca un cambio en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Nuestras aspiraciones están enmarcadas dentro de lo que es el hacer que las cosas se hagan bien dentro del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Desde el año 1983 existe el Colegio de Abogados en nuestro país y desde ese entonces recibimos del presidente de turno, Salvador Jorge Blanco, mucha atención, puesto que él era abogado y tenía interés en el desarrollo de lo que a partir de nuestra gestión se va a cumplir. constituir en una corporación de derecho público, porque un gremio es una agrupación, pero nosotros visualizamos más allá de que a partir de nuestra gestión el Colegio pueda exhibir a la sociedad dominicana un comportamiento ético apegado a las buenas costumbres, pero sobre todo a la transparencia. Yo recibí un acuerdo, el fascínio de un acuerdo, porque nada más me mandaron la primera página y me explicaban como que hicieron un pacto con el candidato Diego Babado. Diego José García. Sí, Diego José García, verdad que sí, que ellos andan en pareja siempre. Entonces, fue que tú representas, según me dices, no sé si es verdad, a la corriente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo es eso? Que se va a apoyar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Diego José García. Entonces, a ti te vendieron, ¿cómo es? Explícanos, por favor. Realmente nosotros iniciamos un proceso de conversación. Quien les habla tiene una carrera política. Yo soy secretario general de la provincia de Hermanas Mirabal por dos periodos consecutivos. Bueno, nosotros enarbolamos el pensamiento socialdemócrata del doctor José Francisco Peña Gómez. Y ahora de un gobierno para todo el pueblo dominicano del presidente Luis Abinader. Soy primer subsecretario nacional del Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros fuimos a una contienda interna, en donde resultamos vencedores. Pero no ganó Joan López. Ganó la unidad del Partido Revolucionario Moderno. Obviamente, nosotros en este andar, durante todo el año 2000, durante todo este año, nosotros hemos conquistado y hemos recibido la empatía de todos los abogados y abogadas del país. Desde Pedernales hasta Higüey, desde San Pedro hasta Montecristi. Es decir, nosotros contamos con ese deseo de cambio que tienen los abogados y abogadas del país. Con relación a tu inquietud, sí tuvimos acercamiento. Recibimos la participación para llegar a un acuerdo con Diego José García, quien cuando fue presidente del Colegio de Abogados, quien les habla fue presidente de la seccional de Hermanas Mirabal. Pero el acuerdo es contrario a lo que usted ha planteado. O sea, nosotros íbamos a recibir su apoyo. Y en ese orden de idea, se suscribió ese documento, pero a partir, luego de la firma, entonces ocurrieron situaciones que nosotros desconocemos, y en ese orden de idea, se desvaneció. Lo que nosotros sí le podemos asegurar es que nosotros contamos con el apoyo de los abogados y abogadas de todo el país. ¿Todos los abogados? Sí, se siente un aire de cambio. Todas y cada una de las visitas que hemos desarrollado. Se puede percibir que los abogados quieren un cambio en el Colegio de Abogados. Y una muestra de ello es que en el día de ayer nosotros estuvimos pedernales. Ningún candidato ha ido a pedernales. Ahí está, pedernales. Bueno, puede haber uno, y uno marca la diferencia. Un voto es importante en este proceso. Joan, uno a veces me puede ser tan absolutista, porque aquí ya vemos tres. Aquí está Fernando Ramírez, abogado. Susana, otro abogado. Y quien le habla, Julieta, te da abogado. Yo estoy seguro que luego de la entrevista podré contar con el concurso y el voto de ustedes para mañana. Mira, Joan, tú decías... Sí, tú decías que tú eres la, digamos que la representación para hacerlo bien, o el adecuado, el idóneo, para hacerlo bien. Y hacerlo bien lo pusiste como uno de los principales objetivos cuando estabas en tu introducción. ¿Qué nos está haciendo bien en el Colegio de Abogados actualmente? Los abogados y abogadas del país, lo primero que perciben es que no existe una identificación, Colegio de Abogados con los abogados. O sea, cuando se habla del Colegio de Abogados de la República Dominicana, se piensa en un nombre, en una persona. No se piensa en una corporación de derecho público. Nosotros vamos a transformar ese pensamiento de los abogados y abogadas del país para que, a partir de nuestra gestión, los abogados sientan que están representados no por Joan López, sino por su corporación de derecho público, que aplicará políticas en favor y beneficio de los abogados para que puedan repercutir de manera favorable entre los colegiados. En ese sentido... ¿Cuáles serían esas políticas? Tenemos un primer sistema de empoderamiento en donde vamos de inicio a interactuar con todos los actores del sistema de justicia para lograr soluciones en favor del ejercicio de la abogacía en todo el territorio nacional. Esto lo vamos a lograr porque a veces existe una definición de corrección de temas sobre la élite. Y nosotros hemos aprendido, y gracias a Dios, que me ha tocado colaborar con un hombre de trabajo, del campo, y que los problemas los resuelve en el territorio, don Lindbergh Cruz, con quien colaboramos. Y he aprendido de él que los temas se resuelven en el territorio. Entonces nosotros, los abogados y abogadas del país, tenemos un mapa jurídico nacional dividido en 11 departamentos judiciales, que engloba las 32 provincias y los 36 distritos judiciales. En ese sentido, nosotros vamos a bajar a los territorios, verificar cuáles son las necesidades por demarcaciones, porque las necesidades pedernales no son las mismas de Guerra, ni la de Michi, ni la de Boca Chica, ni la de Santiago de los Caballeros. En cada demarcación hay una situación que amerita una solución, y nosotros, de manera coordinada con los abogados y abogadas de cada seccional, vamos a buscarle soluciones. El Colegio de Abogados ha estado en tela de juicio en los últimos años. ¿Está auditoría que sí, que no? ¿Ustedes tienen conocimiento ya de qué resultado han dado, si se han hecho las auditorías finalmente, o van dentro de esos planes a restaurar y a verificar la finanza y todas las propiedades? Todo lo que se ha hecho en el Colegio de Abogados. Bueno, todo lo que se ha hecho en el Colegio de Abogados, y anteriormente le decía que cuando se piensa en Colegio de Abogados, se piensa en un nombre, no se piensa en una corporación de derecho público. Ahora bien, a partir de nuestra gestión, ustedes pueden tener la seguridad, los abogados y abogadas del país, que actuaremos con transparencia, y que dedicaremos todos y cada uno de los esfuerzos en beneficio del desarrollo de los temas que le atañan a los abogados. Por ejemplo, en la actualidad tenemos la Ley 302, que es la de honorarios profesionales. Nadie ha pensado en eso en 30 años. En 40 años que tiene el Colegio de Abogados fundado, nadie ha pensado en la modificación de una ley que data de más de 70 años. Entonces, los abogados necesitan que los temas que le atañen, que son de su interés, puedan empezar un proceso de revisión. De igual modo, por ejemplo, tenemos la ley que crea los defensores públicos. Los defensores públicos son abogados también, pero nadie ha pensado en los defensores públicos para garantizarles sus derechos, en el ejercicio de su función. En la actualidad, los mismos tienen una carga de trabajo inmensa. Entonces, nosotros tenemos que abogar para que los defensores públicos del país, que también son abogados, tengan condiciones loables para el ejercicio de su profesión, y que al momento de que se le asignen los casos, se realice o se verifique el estudio socioeconómico, que en la actualidad no se hace y simplemente se le asignan cargos. Entonces, una carga de trabajo para los defensores públicos, pero también va en detrimento de los abogados de ejercicios liberales. Lo que debería es cambiar la condición del defensor público a un concurso permanente, sobre todo para abogados jóvenes. Eso también es una discusión muy interesante. Dilka. Johan López, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Ustedes hacen un programa basado en la búsqueda de mejores condiciones para los abogados, pero hay un aspecto del que se queja mucha gente y el país mismo se queja, y es de la transparencia con la que trabajan los abogados. Hay una gran cantidad de abogados, incluso colegiados, que trabajan con clientes y arman expedientes contra empresarios, con el tema del inmobiliario en zonas como el Este. ¿Qué ustedes proponen, qué plantean para descentar el ejercicio de las leyes en República Dominicana y para que los afiliados de ustedes no se vean involucrados en ese tipo de casos? En ese orden, el Colegio de Abogados cuenta con un órgano interno, que es el Tribunal de Honor Disciplinario, en donde quienes nos representarán en este importante órgano son abogados y abogadas pros, con mucha capacidad, y que tienen un sentido de responsabilidad en cuanto a lo que será la función que van a ejercer. Y hemos dividido, o vamos a dividir en dos vertientes, la participación de lo que será este órgano al interno del Colegio de Abogados, una participación que trabajará la parte psicológica en sentido general para crear conciencia en torno a esa problemática que usted ha planteado, pero también vamos a trabajar en orden de que se respeten los derechos, no solamente de los ciudadanos que tienen conflicto o dirimen algún tipo de conflicto en los tribunales, sino que también se respeten los derechos de los abogados de sus iguales al momento de que estén postulando en los tribunales. Dicho esto, nosotros entonces vamos a encontrar un espacio en donde los abogados, de una forma u otra, debemos ir adquiriendo conciencia, porque si queremos tener un Colegio de Abogados fuerte, necesitamos nosotros demostrar esa capacidad de coerción, de solidaridad y de conexión con lo que quiere la sociedad en sentido general. Un aspecto que nosotros vamos a hacer valer a lo interno del Colegio de Abogados y es que tal como lo establece la ley orgánica que crea el poder legislativo, así como también la ley 319 que nos da la autonomía a nosotros como Corporación de Derecho Público, nosotros vamos a enarbolar lo que es la asistencia legislativa. En ese sentido, el Colegio de Abogados es el asesor natural de la Cámara de Diputados, es el asesor natural del Senado de la República, del Poder Ejecutivo, de cuantas direcciones o ministerios, así lo entiendan y cuando lo requieran, el Colegio de Abogados es el asesor natural. Pero ya nosotros hemos interactuado en días pasados con Ricardo de los Santos, con más de un centenar de diputados, de manera tal de que esto pueda ser posible. Dentro del aspecto psicológico, a su pregunta, esto sería muy importante e interesante porque elevaría la calidad de conceptualización a lo interno de la Cámara del Diputado o del Senado de los abogados y su participación comenzará a sentirse como un aporte a la sociedad y de esta manera entonces nosotros lograr esa cohesión y que la sociedad en sentido general pueda verloable ese aporte que le hacemos a la sociedad dominicana. Tú dijiste que el Colegio de Abogados de la República Dominicana fue fundado en 1983, ¿verdad? Así es. Tiene ya, ¿cuántos años son? 40 años. ¿De qué ha servido el Colegio de Abogados en sus 40 años y para qué sirve hoy? Yo lo que sí le puedo decir, y es que no es un gancho, es una realidad y es un pensamiento que todo el que piensa en torno a lo que es nuestro Colegio de Abogados, nuestro gremio, tiene el derecho de hacerlo. Ahora bien, nosotros sí te podemos... Yo lo que hice fue una pregunta, yo no estoy afirmando nada. ¿Qué han servido esos 40 años el Colegio de Abogados y para qué sirve hoy? Yo pienso, yo pienso y los abogados con los que hemos interactuado en este proceso, yo creo que ha servido para que a partir del sábado a las 4 de la tarde, cuando nos declare la Comisión Electoral victorioso de este proceso, ha servido para que se produzca un cambio en torno a las necesidades reales que tienen los abogados en la República Dominicana. José Luis, pero yo quisiera que me aclararan... Para terminarme la pregunta, tú estás en capacidad de ponerlo a servir, los abogados... Vamos a rescatarlo. Yo no entiendo, o sea, no te entendí. Porque dijiste, bueno, va a cambiar, pero ¿en cómo? ¿Qué? Bueno, va a cambiar... Cambiar cualquiera lo dice. En cuanto a los servicios, en cuanto a la creación de condiciones que beneficien el ejercicio de la abogacía... Pero ¿cuáles son? Bueno, te puedo decir, por ejemplo, que vamos a trabajar los temas en un sistema de integridad social. Este sistema de integridad social tiene varios componentes. El primero es el natural, el que todo abogado y todo ser humano piensa, bueno, seguro médico. Sí, nosotros vamos a trabajar el tema de la seguridad social con los abogados y abogadas del país que por su edad, que por su situación de salud, no tengan la posibilidad de ejercer en los tribunales. Nosotros entonces vamos a hacer esos levantamientos para garantizarlo por los próximos 36 meses, que es el tiempo que vamos a estar al frente del colegio de abogados, su seguridad social, su seguro médico. Dos, nos vamos ahora al tema de recreación. También dentro de lo que es un sistema de integración social, vamos a aperturar actividades deportivas, que de hecho ya, y agradezco a nuestra seccional, hermanas Mirabal, que el día 3 o 4 de este mes de noviembre, se efectuó un triangular en el que nosotros también fuimos parte, seccional, colegio de abogados con el equipo de softball de la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros ya iniciamos ese proceso. No somos improvisados y vamos a trabajar en procura de que tenemos una escuela nacional del abogado en la actualidad, pero no tiene el aval del Estado Dominicano, los títulos que se emiten desde allá. Entonces, nosotros, en ese sentido, vamos a trabajar con el Ministerio de Educación Superior a los fines de que nuestra escuela pueda tener ese reconocimiento y que los títulos que se emitan a través de la Escuela Nacional del Abogado tengan el reconocimiento de todas las universidades del país y fuera del país. Johan, el cooperativismo y el gremialismo en el mundo entero está bajo la lupa de la sociedad. Hay preguntas que pueden parecer incómodas o ácidas, pero son pertinentes contestarlas porque ciertamente y por razones muy bien o mal ganadas los colegios están, insisto, en la lupa de la sociedad. Más que una pregunta, me atrevo a sugerir, yo sé que puede ser parte de tu programa. En otras partes del mundo, los colegios de abogados o similares tienen dentro de su centro de atención el cooperativismo, el cooperativismo, es parte importantísima incluso del quehacer, volver a generar a través precisamente de su cuerpo profesional la capacidad, el ahorro, la inversión. Las cooperativas profesionales en el mundo entero tienden a ser bastante exitosas, bien pudiera ser un centro de atención. Segundo, son los abogados en el mundo entero, son los colegios de abogados o las agrupaciones, porque hay lugares donde la ley es distinta en cuanto a la colegiatura de profesiones, los que han abierto las salas de solución alternativa de conflictos. Por ejemplo, en Madrid, España, es el colegio de abogados de la comunidad madrileña el que administra y propone las salas de solución alternativa de conflictos que tú sabes muy bien que en materia civil y administrativa, además de generar bastantes soluciones rápidas, incluso generan bastante ganancia económica y todos ganan. Gana la sociedad que encuentra un mecanismo de arbitraje, gana el propio conocimiento jurídico que se alimenta de una serie de hechos que permiten luego alimentar la propia jurisprudencia tanto pública como privada. Y finalmente, se convierten también en tanques de pensamiento, es decir, en lugares donde se produce discusión de problemáticas públicas, en este caso jurídicas, que luego pueden proponer soluciones en forma de leyes, derogaciones de leyes que no funcionan, discusiones sobre la juridicidad de algunos fenómenos que ocurren en la sociedad. No te hago la pregunta, te hago el señalamiento hacia tres rutas, pudieran ir en la misma solución cardinal, que pudieran de alguna manera, y sobre las dudas que expone el compañero Fernando, tal vez darle al colegio de abogados en una época distinta, en una sociedad distinta, una funcionabilidad. Que escúchame, yo soy abogado, también tú, por eso, más campesino. Sí, sí, sí. En ese sentido... Yo solo propongo el problema, yo propongo la solución. Adelante. O por tu comentario, por eso nosotros enabolamos... Bronco uno y bronco dos. A todo lo que sea. Por eso nosotros enabolamos y estamos abrazados a lo que es el sistema de empoderamiento que estamos proponiendo para hacer esos cambios posibles. Con relación al... ¿Esos tres puntos algunos te... Con relación, sí, dentro del sistema de integración social, o sea, nosotros tenemos el punto del cooperativismo. Y ciertamente tenemos una cooperativa en el colegio de abogados. ¿Funciona? No funciona, está intervenida por el IDECOP. Y vamos a crear... Ese es un objetivo legítimamente bueno y que yo creo que te va a poner la clase profesional a la que perteneces a tu favor. Y vamos a crear las condiciones para recuperar nuestra cooperativa. En ese sentido, nuestra propuesta va enmarcada en que en cada seccional vamos a capacitar 5 o 6 abogados en cooperativas existentes del sistema. Excelente. Es decir, en San Pedro está la cooperativa... ¿Por qué no nos trajo los abogados a todas las otras cooperativas? Basta con esa experiencia profesional. La hemos... La señala mejor. La hemos asesorado. O sea, los abogados hemos asesorado el inicio de todas las cooperativas del país. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es interactuar para crear ese comité gestor de 5 abogados por sesión. Vamos a tener alrededor de 175 abogados en un plazo de 6 meses capacitándose a lo interno de otras cooperativas con el seguimiento de las personas que nos asignan el IDECOP. De esta manera, ese comité gestor... No pierdas de vista los otros dos puntos. Sé que el tiempo no nos va a dar, pero... Es el que me interese eso. Es el que el colegio no opina de los temas importantes. La discusión social tiene que ser presente. Claro. Pero todo tanto, hay tantas discusiones respecto a la juridicidad de tantos elementos. Y no hablan nada. En un pueblo que es raro. Y esto que te voy a decir, Johan, y discúlpame. Mira, este es un país con muchos abogados. Muchos, muchísimos. Incluso cuando le dije a mi mamá que creí tu de derecho, no es casi una mala palabra. Porque son demasiados. 78 mil. Sin embargo, es un pueblo en muchos aspectos analfabeto jurídico. Totalmente. Pero, José Luis, cuando... Hay gente que no sabe, hay que explicarle todos los días lo que es una jodida y media coerción cuando dicen, ay, pero solamente le cantaron un año al acusado de matar 80. No, señora. Es un año en lo que sigue el proceso. Hay que explicarlo aquí cada vez que pasa. Es que, José Luis, cuando... Vuelvo hacia atrás. Cuando les comento que nosotros vamos a abrazar lo que es el empoderamiento, primero vamos a tratar de recuperar lo que es... El empoderamiento es para recuperar el prestigio. Es recuperar lo que es nuestra participación en esos temas, en esos temas de preocupación que pudiéramos nosotros opinar sobre las problemáticas del diario Vivir, pero al mismo tiempo nosotros enmarcarnos y aportar soluciones. Por eso, integrar al Colegio de Abogados al Congreso Nacional es un tema de aporte. Es una búsqueda de soluciones para viabilizar en el proceso de elaboración de las leyes, pero al mismo tiempo nosotros recuperamos la confianza. Si la sociedad dominicana nos empieza a observar de forma diferente a como inició la entrevista, entonces de esta manera pudiéramos decir que el colegio se estaría posicionando a lo que nosotros también enarbolamos sobre los nuevos tiempos. José Luis, permíteme otra pregunta y la voy a hacer en el sentido de que yo entiendo que usted que se está presentando como candidato a presidir el Colegio de Abogados en unas elecciones que son mañana, Pienso que también le doy la oportunidad para que quede más clarificado el tema que puso Susana en el tapete al inicio pero que no quedó del todo claro o quizás ella no apuntaló la pregunta hacia un tema específico que es el que está rodando entre los sectores o entre la clase jurídica nacional de cara a las elecciones de mañana y es la denuncia que hizo el señor Diego José García en el sentido de que él dice que ese acuerdo que se firmó le falsificaron la firma eso es lo que él plantea que él no lo firmó entonces yo le estoy dando la oportunidad a usted Johan para que explique eso que es lo que está pasando dijimos al inicio más allá de que si él lo apoya o no lo apoya él plantea es el tema de la falsificación de la firma de la denuncia que hace Diego José pues en torno a ese sentido fuimos bastante claro categórico en que ciertamente existió el acercamiento se firmó el acuerdo se firmó el acuerdo y ocurrieron situaciones que nosotros desconocemos ahora bien lo que importa lo que importa lo firmaron ustedes él y usted se firmó sí claro lo que importa es que a partir de este momento nosotros está lo otro porque que un candidato al colegio de abogados dijo que entre abogados ahora iniciando que él no firmó que ustedes le falsificaron la firma claro eso tiene que aclararse eso es grave bueno pero ya es un tema que se debe aclarar en otro escenario por las implicaciones que tiene lo que sí nosotros le podemos asegurar es que luego de la afirmación que hicimos alguien miente bueno sí pero al final si no se cumple la vida sigue los aliados del PLD le cayeron arriba le hicieron devolverse entonces nosotros lo dijeron eso las dos cosas en ese sentido lo que importa y lo que importa en ese sentido es que a partir de mañana se va a producir un cambio en la clase jurídica dominicana el colegio de abogados estará en expuesto y en la mirilla porque Surú los está apoyando perdón Surú los está apoyando no hay por qué los va a apoyar porque no los va a apoyar Surú los va a apoyar porque es de la fuerza del pueblo es abogado pero es de la fuerza del pueblo Surú es abogado pero esa pregunta tiene mala leche no nada de mala leche lo importante José Luis en todo esto lo importante es que la mayoría o todos los abogados nos están apoyando a nosotros vamos a la pausa y venimos con más en el gobierno de la mañana gobierno de la Z llévatelo es bueno es bueno que ahora el copierno Z está así Gracias por ver el video.